Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos insertar una imagen dentro de nuestra página, en este caso en Excel Learning. Para ello vamos hasta este punto para añadir una nueva página y vamos a renombrar esta nueva página que estamos agregando. Le voy a llamar sedes de la FP1 y le voy acá en aceptar. Entonces estoy agregando una nueva página y a continuación voy a agregar un ID by de tipo texto libre. Yo tengo acá lo que quiero agregar, en este caso está la sede de Coronel Oviedo y la sede de Villa Rica. En este caso ya lo tengo acá disponible. Me voy hasta acá y simplemente pego esta información que tengo acá. Bien, entonces una vez que tenga esta información acá adentro voy a retocar un poquitito esto acá. Le voy a poner que esto va a ser de tipo encabezado 1. A este también le voy a indicar que va a ser de tipo encabezado 1. Y luego voy a insertar en este caso una imagen en este punto relacionado a la sede de Coronel Oviedo. Entonces me voy hasta acá, fuente avanzado, me voy hasta acá para poder en este caso añadir una... en este caso para poder añadir mi imagen a mi página. Entonces me voy hasta escritorio. Le digo que quiero abrir el escritorio acá y tengo que ir a buscar en este caso. Tengo que ir a buscar mi gráfico en este caso que yo ya lo tengo descargado acá. Fíjense que esto suele tardar un poquitito. Entonces me voy hasta acá, me voy hasta... donde está proyecto... proyecto TIC 2018. Me voy hasta proyecto 2020. Desarrollo de contenidos. Y acá adentro tengo guardado en este caso todo lo relacionado al curso de desarrollo de contenidos. Eso lo utilicé en el curso de PowerPoint. En este caso filial de Coronel Oviedo. Acá le doy en abrir. Y acá bueno está la configuración avanzada. Título de reconocimiento. En este caso título de la imagen. Le podemos poner sede. Coronel Oviedo. Origen del autor. No tengo. Licencia. Puedo acá seleccionar los diferentes tipos de licencia. Si es dominio público. Si es de tipo GNU. Si es de tipo Creative Common. O los diferentes tipos de Creative Common que hay acá. En este caso no tengo ninguno... Voy a poner todos los derechos reservados. Y simplemente le doy en aceptar. Le doy acá en aceptar. Fíjense que la imagen es muy grande. Está... Está muy grande esta imagen acá. Pero... Eso... Voy a ver acá. Insertar... Voy otra vez acá en insertar. Editar imágenes. Acá. Es muy grande esta imagen. Por ejemplo... Lo puedo dejar acá en 992 por 661. Le doy en aceptar. Acá me está pidiendo una descripción. Fíjense que... El lo que está haciendo acá siempre es... Controlar en este caso la parte de accesibilidad. Me está prácticamente exigiendo la descripción de la imagen. Y el título de la imagen en este caso. Entonces le voy a poner lo mismo. Le doy en aceptar. Y bueno... Tengo un poquitito más pequeño en este caso. La imagen de nuestra sede allá en... En Coronel Audio. Lo mismo voy a hacer acá. Para la sede de Villarica. Bien amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder insertar imágenes dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.